Bueno, sí, todo el mundo critica a Porcelito, eh, a no buscar laburo, a no buscar... ¿Por qué? ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Tenés un tercer día? Fue. Como corresponde. Sí. Fue a tocar tibre. Si lo van a atender así, lo desalientan al tibre, fíjate. A ver. Milagrosamente, Porcelito agarró los avisos clasificados y por fin salió a buscar laburo. Pero ojo que no rumbió ni para el puerto, ni un taller mecánico o una obra de construcción, eh. No, el Muy Chanta encaró directamente para Idaz del Sur. Seguro que apareció en Zunga y con un caño de Street Dams abajo del brazo. Decime que lo busca Yudica. Yudica, muy amigos. Muy amigos. Él pedía ingresar, llamaba a Yudica, pero no lo dejaron entrar. ¡Cuarto de ángeles! ¿Te molesta que, por ejemplo, entre el Mago Sin Dientes y vos no? Digo, que entre cualquiera. Yo no me meto con nadie. Y yo ya estaba muy cagado. Ahora que estoy más tranquilo, que pensé mucho, por un lado siento que me lo merezco. ¿Por qué no me dar un trabajo bien pago, papá? Y pero por otro lado digo, entrar, loco. ¡Loco! 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 No que me den un protagónico, entrar y ver. Es bastante... No sé, no me quiero dar manito. Pero acá hay algo sucio. Yo me atengo a los hechos. O sea que la gente saque sus conclusiones. Obviamente, los que me van a querer dar palo, me van a decir, y este que se cree, que quiere usar el nombre del padre, etcétera, etcétera, igual es parte del juego. Todos me quieren coger, pero de parado. A mí el 90% de la gente que me oposta, no es que yo te esté diciendo, dicen, pero Jorge, ¿cómo? No te dan trabajo, Tinelli no te llama. Anda a laburar. ¿Te gustaría estar bailando, como se comentó? Me gustaría estar en un buen lugar, bien tratado y con una buena paga. ¿20 mil pesos? No, 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 no soy el caprichoso de que quiero ir a Tinelli, quiero ir a... No, no, en absoluto. Sí, me interesa ser bien tratado y, bueno, bien exigido también, porque yo he estado con gente muy exigente. Yo soy el que sabe de esto. Hermosa. Hola. Ma muchacha. Y como el gordito Mala Onda no va a gritar que es el rey al mejor estilo DiCaprio parado en la cubierta del Titanic, si todo el mundo le hiciste con que tiene que estar en la tele, aunque sea como quinto a Teletubbies. Creo que hoy no estoy enojado. Todos me quieren coger, pero de parado. ¿Entendés las críticas que te han hecho por esa frase? Mira, el 90% de la gente que está en la calle me dice... ¡Me lo cojo! ¡A verlo! ¡Vamos por la 20, Luca, gordo! ¡Vamos, gordo! ¿Qué hay en el país? ¿Tú sabes que eso la gente te lo dice como una manera de... No, me apoya, me apoya. No me burla también. ¡Oh! También debe haber porque... Un 10%. Se fue Antonio de Showmatch y dijiste, esta es mi oportunidad, este es mi lugar. No, no lo digo yo. Podría ir de jurado, claro que sí, pero también podría ser otra cosa. No sirve ni para hacerle. El tema es que sea una paga condigna, que sea algo condigno. ¿Y qué es una paga condigna para vos? 20 lucas, 20 lucas, 20 lucas, 20 lucas, 20 lucas. Y si algún distraído o inconsciente le diera espacio en los medios al hijo vagoneta de Don Mateo, sería para ocuparlo en algo como esto. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Roso, hasta mañana! ¡Qué lindo, ¿no, Beto? Pero volviendo al frustrado intento de Porcerito de convertirse en número 2, 3, 4, 5, 25 de Idaz del Sur, parece que las cosas no prosperaron como su loca cabecita hubiese deseado. Luego de esperar un par de horas, Jorgito Porcel no logró ingresar al edificio. ¡De ninguna manera voy a limpiar un piso! Y no pudo sortear a la gente de seguridad en una puerta, no lo dejaron ingresar al estudio. Ahí está, capa caída se va. ¡Andate, pasarela! Y bueno, nos privarán de tener al original hijo de Porcel en la tele, pero al menos tenemos a su doble de riesgo en la web. Aparte de poder disfrutarlo como víctima de Bartolo en el programa de Beto. ¡Me lo tienen que dar! ¡A mí me lo tienen que dar! ¿Por qué con lo que corresponde? ¡Es lo que corresponde! ¡De ninguna manera voy a limpiar un piso! ¿Por qué no me dar un trabajo bien pago, papá? ¿Sí, qué pasó? Decime. ¡Qué día de mierda! ¡No escucho lo que me estoy logrando! Bueno, bueno, pero no te dice nada malo. ¡Pues yo estoy conversando! Porque me la mire tiene que pagar lo que corresponde. ¿Qué pasó? ¡Noto! ¡Bartolo! ¡Bartolo! ¡Bartolo es mi nombre! Es para una nota de Miami. Escuchame, vos sos Bartolo el que me chupa un huevo solo. Que a mí me gasta, se come un dinero, ¿entendés? Voy a hacer la vida imposible. Aparte, el abogado que me presentaron es buenísimo y le gusta la guita. ¿Viste? Le doy el 70% solo para que les arruine la vida. Vamos a elegir al pelotudo más grande del mundo. El pelotudo más grande del mundo sos vos. ¿Sabés por qué? Pero vos vas segundo. No, el primero... No, la verdad es que buscamos al gordo más pajero. No, no, no. El gordo más pajero es el pelotudo que me imitó. Vos sos el conchudo número uno. Vos sabés lo que tenés que hacer. Mirá, vos agarrá un pica carne, te lo metés bien en el corto y ahí te vas a acordar de mí. Hacelo en mi nombre, ¿sí? ¡Ay, no! Es una máquina de picar carne, así que... Y vos agarrás una pala, pelotudo. ¡No! ¡Andá a laburar! ¡No, no! Sería un trabajo óptimo para Jorjito, para vos. ¿20 mil pesos? ¡Che, Porcelito! Ya que te quejas tanto, ¿por qué no te plantás en la puerta del Jardín Botánico a pedir laburo como sauce y llorón? ¿20 mil pesos? No tengo parte de toda esta búsqueda de trabajo, si 20 mil, si 10 mil, si 30 mil, que me llegó del entorno de Porcelito, de gente que lo conoce. Así. No creo estar vulnerando ninguna intimidad que lo dañe a él, más por ahí, hasta le gusta que lo... Está viviendo una verdadera maratón sexual. ¡No! ¡No! ¡Sexual! ¿Con quién? ¿Con quién? Mujeres que se le acercan, chicas. Distintas, ¿no? Hay un mercado para Porcelito, que le gusta Robusto, que le gusta Juguetón. Y es muy simpático. Debe ser inquieto en la intimidad. Viste que la televisión garpa. La tele, obviamente, que te da notoriedad, que te da la tele. Maratón, de verdad, les está dando turno. Se tenga miedo. Espero que no se ofenda con que yo contesto. ¿Vos decís que sacas números? Sí. Casi, casi. Como el almacén. Le cambió la vida. En el aspecto sexual, por lo menos. Después, en lo económico, todavía no. Tiene que tener cuidado con las chicas que se relacionan, porque hay mucha viva dando vuelos. Y mira. Hay que tener cuidado. ¿Quién paga el hotel? No sé. Todo bien con que la gente que quiere hacerse conocida quiere ir al programa de Tinelli. Ahora, esto no lo obliga a Tinelli a abrirle la puerta a cualquiera. Pero podría, ya ves que tiene tanto. Yo, para, contrató a los hijos de Canigia, ¿por qué no al hijo de Porcel? ¿Qué tiene? A lo ponés este al lado de ese, ¿cómo se llama el pibito? A lo ponés este al lado de ese, ¿cómo se llama el pibito? Acá tenemos un productor. Yo tengo dos cositas, pero hoy estamos hablando de Cata. ¿Tú lo llamaría? El hijo de Olmedo y el hijo de Porcel estaría bueno. Pero, respecto a lo que señalabas vos con el tema sexual, le han puesto un apodo en el medio. Le dicen, sopita fría. ¿Por qué? No. Porque le tenés que correr la grasita para verle el film. Y además, con este salto mediático, con este salto mediático, viste, cuando vos estás así, empiezas a hacer show en discos, bueno, él ya tiene arreglado Parry Pollo, Parry Pibles. Lo que yo digo es un dato de realidad. Sí, 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 yo te creo. Es fuerte, ¿eh? ¿Y en un elenco no lo ves en un elenco? No es sexy, no tiene una cola sexy. Es una cultura. Lo que tiene que es muy divertido. ¿Vos le daría? No, yo no le daría la cola. No, no. Pero hay que conseguir la ruta. Es divertido y cuando es divertido, ¿qué? Garpaos. Una mina que te hace, un tipo que te hace reír, gana mucho más que un tipo que no. O de ganas está siendo muy riqueza. Empieza a dar 20 lucas, 20 lucas y bueno, por ahí gana. Lo que yo dije no era chiste, ¿eh? ¿No? Que un productor de un teatro en la peatonal de Mar del Plata. ¿Invertirías una platita como productor? Nosotros estamos armando algo con un... Llevalo, llévalo. Y surtió. Lo que pasa es que te da miedito. ¿20 lucas? No, no, no. Que seas medio gobernable. ¿Te da miedito? Claro. Digo, yo que vengo y que se quema con leche y veo una vaca y llora. Se te para en la peatonal de San Martín a hacerte un piquete. Exacto. Bueno.